¡Venezuela, aurrera! ¡Venezuela, aurrera! Convocadas por la plataforma Venezuela Aurrera, plataforma de solidaridad con la revolución bolivariana en Euskal Herria, en el País Vasco, y formada por una veintena de colectivos, sindicatos y partidos políticos de izquierda, se han organizado este fin de semana hasta doce concentraciones en sendos municipios del País Vasco Estamos hoy en la concentración de Bilbao y en este evento se está denunciando la estrategia de golpismo, de apoyo al golpe de Estado que se está produciendo en Venezuela por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea y varios gobiernos de derechas de América Latina. Esta plataforma denuncia también la manipulación sistemática por parte de los medios de comunicación, del Estado Español y también del País Vasco acerca de la situación de Venezuela. Hemos conversado con algunas personas presentes en este acto. Venezuela gaur egun sufretzen detuen ataque orien ostean, imperialismoak eta oleigarkiak, sehatzen ari dera, o sea, estatu kolpe bate maten. Horto, en Euskal Herriti dago kigunada el kartazo nadieraztea, internacionalismo osbaliatu eta oneri aurregitea, eta benetan mesu argi bat hallegatu behar zaie, estatu batuei eta Europar bat asunari. Están intentando derrocar a un gobierno democráticamente elegido, el gobierno de Nicolás Maduro, y quieren acabar, no ahora, sino desde hace tiempo, por todos los medios posibles con la revolución bolivariana. Desde Euskal Herria tenemos un compromiso, no solo desde Euskal Herria, sino desde todos los rincones del mundo, todos los que estamos por la democracia. En este momento nos toca salir a la calle y manifestar nuestra solidaridad para decirle al imperio, a Estados Unidos y a otros países que están apoyando al usurpador que Venezuela no está solo, que la revolución bolivariana no está sola y que estaremos aquí para defenderles y para que llegue nuestro mensaje de solidaridad hasta allí.